en la cocina con ernesto haremos salsa verde de guacamole con cilantro y tomatillo super rica para cualquier botana vas a quedar muy bien cremosa en la cocina con ernesto así es y estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando que es tomatillo verde este tomatillo van a ser alrededor de 10 tomatillos aquí tengo chile serrano de chile serrano serán como 5 y también chile jalapeño ordinario le vamos a quitar el tallo donde estuvo colgado y estos otros ingredientes también deberían de ir y es 4 dientes de ajo alrededor de 4 aquí tengo un cuartito de cebolla blanca y aceite porque vamos a sofreir un poco las verduras que son dos cucharadas de aceite y estos son pimienta que es una cucharada de pimienta media cucharada de orégano y media cucharada de cumino todo es para resaltar el sabor de esta salsa cremosa y sal una cucharada para empezar voy a hacer a tu criterio y un mazo un mazo de cilantro fresco o más si lo deseas y un aguacate bien verde pero bien bueno para al momento de licuarlo aquí tengo crema crema no ácida crema pura crema sin sabor y es media taza ahora en el siguiente paso que vamos a sofreir los vegetales y pondremos el aceite y vamos a ir añadiendo los ingredientes uno a uno pero para empezar es el tomate verde jitomate tomatillo también como le dice y los chiles todos todos si donde si donde estuvieron colgados en el rabito ese no va lo quitamos y revolvemos hasta tostarlo suscríbete a mi canal en la cocina con ernesto dame like es gratis y acciona la campanita para las notificaciones de los siguientes vídeos ahora vamos a poner aquí el ajo y la cebolla todos estos ingredientes los vamos a tostar los lo más que se pueda la candela el fuego la flama muy baja para que no se te quemen tan pronto porque queremos un tostado parejo esta ecuación te lleva aproximadamente unos 7 minutos a fuego muy lento lo puedes hacer en la freidora de aire también o en la sartén o en el comar la intención de este paso es de tostar todos los vegetales que estamos viendo en el vídeo así como lo ves mira así como lo ves que se vaya tostando y revolviendo este paso muy importante y mantén las puertas abiertas de tu casa para que si se rompe un chile va a tirar su picor y te vas a ahogar estamos en la cocina con ernesto y estamos haciendo esta salsa cremosa de aguacate para cualquier tipo de botana y aquí le pongo el agua en cuanto alcance a cubrir que no es mucha y lo vamos a dejar tapado hasta que hierva y una vez que hierva lo vamos a apagar y dejarlo reforzar en ese calor se va a terminar de cocer todos los vegetales que han sido esos tostados quiero decir está temados o quemados pero al final de cuenta eso fue aquí en este paso ya que descansó la cocción que hicimos de los vegetales de los chiles de los tomates los ajos y la cebolla ya están en su temperatura ambiente vamos a licuarlo a proceder a licuarlo usualmente cuando haces este procedimiento lo deja reposar toda la noche ese es el secreto de esta de la salsa que yo aprendí a hacerla y le ponemos un poquito de jugo no mucho simplemente para darle un poquito a ayudarle a la licuadora y vamos a estaría añadiendo los demás ingredientes la pimienta el orégano el cumino la sal yo le puse alrededor de una y media de cucharada de sal a lo que fue esta salsa que hice ahí es una cucharada y la crema que aproximadamente es como media tacita de crema sin sabor simplemente crema y el puño de cilantro todo todo y el aguacate fresco bonito verde así es para que tenga ese sabor rico cremoso y del aguacate y espeso que te va a encantar para acompañarlo con cualquier antojito que quieras nachos enchiladas chilaquiles tostadas tacos y pues si les digo así es todo lo ponemos en la licuadora y así vamos a dejarlo si le pones más agua te va a salir muy aguada y pues no es la intención suscríbete a mi canal en la cocina con ernesto y acción a la campanita para los próximos vídeos que vienen y le vamos a ir ayudando un poco la licuadora porque lo que yo estoy buscando aquí en este salsa quiero que salga espesa no quiero una salsa corriosa aguada demasiado aguada no para que ahogado y así le vamos haciendo poquito a poquito se va dejando y vamos a buscar el espesor que queremos de la salsa para que sea como de aguacate salsa de aguacate en otro lugar le llaman salsa de cilantro salsa cremosa salsa de aguacate en verdad es muy deliciosa muy rica mira el espesor mira ese espesor rico mira qué rico y sabor las pruebas es ahí cuando tú sabes si le pones un poquito más de sal la vas a refrigerar siempre tiene que estar refrigerada una vez y después de consumirse la ponemos en un bol para que compartir con las personas con la gente y verdad que te van a preguntar el comadre cómo le hiciste con esta salsa la verdad es que te va a encantar a tus amigos familia les va a fascinar el sabor cremoso las puedes acompañar con cualquier snack cualquier botana y les va a encantar y ahí está tan fácil como eso bien sencillo bien fácil y yo me hice unos tacos de carne asada porque es así como lo servían allá donde yo la conocí y me pactó me gustó batallé mucho para que me dieran la receta pero al final me la dieron y pues no es muy complicado para nada hombre fácil simplemente es seguir los pasos y ver la satisfacción de que te sale igual o mejor que donde la probaste porque la he probado también en la calle en los tacos pero eso es más chamoy que salsa no 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 es lo mismo y espero que te guste el vídeo y así lo compartas así como yo también comparto también comparte este secreto de esta salsa cremosa de aguacate con cilantro y tomatillo que te va a encantar a ti y a toda la familia un saludo a todos los nuevos suscriptores que han llegado en la cocina con ernesto se les agradece de acá desde houston texas un abrazo muy grande y espero que sigamos viéndonos y pues aquí te dejo la receta muy fácil sencilla ingredientes que puedes conseguir y este soy yo un saludo y adiós desde houston texas adiós 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 y 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